Corre. Chámalo. Levantate, vete a lo lejos. Levantate, Ali, vete a lo lejos. Vente aquí, corre. Corre, ven aquí, corre, corre. No, levanta aquí. Hola. Hola. ¿Qué ha venido? Tómame. Tú sabes que el que tiene la comida eres tú. Hola. Toma, 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 toma. ¿Todo un video o una foto o el coño está haciendo? Video. Giovanna, muy cansada. Gugeta, afuera. Gugeta, afuera. Gugeta, si ya tiene la comida.